En un caso que conmueve a la provincia, la fiscal Silvana Paz imputó a una mujer del interior provincial por el delito de la publicación de imágenes pornográficas de su propia hija de tan solo 5 años. Una docente de la escuela a la que asiste la menor advirtió que en un grupo de WhatsApp de los padres de la institución, el número de la hora detenida aparecía con tres fotografías de la alumna desnuda en una clara pose sexual. Sin dudarlo, la maestra realizó la denuncia y en apenas 24 horas la fiscalía comprobó el hecho, detuvo a la madre y la indagó. Por su parte, la mujer habría señalado que es imposible que ella haya tomado esas fotos, ya que desconoce todo lo que tenga que ver con la tecnología y que por lo tanto no sabe usar el celular. También deslizó que sus nueve hijos solo van a la casa del padre, ya que se encuentra separada y tiene miedo por sus hijos. Es por esto que la fiscal también realizará la investigación en el grupo familiar paterno, ya que alguien tomó las fotografías que tanto escosor provocaron en la maestra, los padres y ahora la comunidad santiagueña. En efecto, también se ha recepcionado en base a la denuncia de un personal docente de un jardín de infantes que habría tomado conocimiento de la publicación de fotos de índole sexual de una menor de 5 años. Se está investigando y se ha pedido también la detención de la mamá, que era la propietaria del teléfono a través del cual se han subido esas imágenes. Entonces, ya las medidas de rigor, ya la menor ha sido examinada por el cuerpo médico forense, se ha solicitado la cámara GESEL, informe socioambiental, medidas preliminares urgentes a los fines de, en el menor tiempo posible, poder determinar la participación de la mamá en este caso. ¿Es detención directamente, no es aprehensión? Está detenida. Detenida con orden también del juez de control. ¡Gracias!